Día para hablar de esta semana del 29 de mayo al 4 de noviembre y el evento más importante es la luna llena en Sagitario y le puse esta semana un portal de cambio y eso es porque esta luna llena en Sagitario realmente tiene un gran potencial para llevarnos a hacer ese cambio que quizás lo venimos pensando y transitando hace un tiempo a ver se da y digo tiene gran potencial porque se da en un gran trígono de fuego la luna está en Sagitario Sagitario de fuego y los otros de fuego son Aries y Leo entonces en Aries tenemos a Quirón que es la herida tiene que ver con nuestra individualidad hasta no hace mucho estuvo Júpiter ahí invitándonos a hacer un inicio a dar un crecimiento y también tenemos a Marte regente de Aries en el signo de Leo que está como escuchando la voz del corazón que fue lo que trabajamos la semana pasada así que bueno esto es un gran trígono de fuego donde estamos trabajando mucho nuestra verdad en nuestra propia individualidad en nuestro propósito de existencia y digo esto porque ustedes saben que es Sagitario es el signo de la verdad es el signo que trabaja la intención de como mi propósito de vida el para que estoy el que le da quizás sentido también es un signo que me invita a preguntarme para qué hago lo que hago también podemos decir que trabajar como en la misión entonces todo cambio en general nos lleva a esto no a una experiencia de crecimiento y de transformación para cumplir con nuestro propósito y la verdad que a mí personalmente la luna en Sagitario me encanta porque mi luna está en Sagitario así que es mi luna llena más viene también con algunas cuestiones que hay que saber transitar cuando uno escuchar cuando uno escucha la palabra cambio hay que ver que escucha no analicemos el nombre no portal de cambio portal es una puerta y cuando hablamos de tirón que es parte de digamos del trío en este de fuego que les digo tirón tiene la forma de llave y todos de alguna u otra manera tenemos algo que nos duele y ese dolor o eso quizás que estamos transitando como dolor o molestia es una llave que nos abre a nuestra humanidad entonces ese dolor esa molestia quizás sea esta llave a una dimensión más grande que nosotros mismos por eso es que digo que es un portal de cambio ahora vamos a analizar cada uno de los puntos de la carta que son partes del evento y esta semana aunque se siente más de esta semana no podemos decir que lo podemos estar sintiendo desde el 23 25 de mayo y lo estamos sintiendo hasta mediados de junio entonces miren tenemos que analizar a los regentes del evento el sol está en géminis la luna está en sargitario el sol está respondiendo a un mercurio mercurio es la mente tiene que ver con el entendimiento y mercurio está en tauro al lado de urano y esto se trata de darme cuenta de algo una noticia que llega una conversación que tengo que despierta me activa me me trae una con una cierta claridad por otro lado júpiter también en tauro al lado de urano fíjense todo lo que está pasando en tauro júpiter me dice hay que crecer ahora con el modo norte el crecimiento no es tan fácil crecer duele esta es una frase bien del nodo del nodo norte crecer duele y a la vez que júpiter está al lado del nodo norte también está opuesto al nodo sur se lo vengo diciendo desde la semana pasada hablando esto de soltar pero no no quiero tampoco llenarnos con puede que saltar dejar ir yo creo que se trata más de poder identificar lo que ya no va en mi vida y no y vuelvo a decir quizás se trata de una forma de estar de ser entender y fíjense que ambas conjunciones de los dos regentes están en tauro entonces todo esto que está pasando en esta luna va a ser en el largo plazo para encontrar mi propia estabilidad que lindo suena no suena re lindo por eso nosotros el lunes y martes vamos a trabajar el dolor de crecer que bueno siempre ustedes saben que yo me encanta trabajarlo desde filosofía y todos los profes que estamos yo a las emociones estamos alineados con esta energía del cielo así que nuestras prácticas están alineadas a esto si vos estás en algún lado por ejemplo rosario córdoba luque en el sur puedes encontrar a lo mejor un profesor de las emociones que te acompaña a trabajar esto porque bueno es la idea de poder acompañarnos en este cambio y que no solamente quede en la mente sino en el cuerpo porque acordate que tauro rige el cuerpo entonces a ver a mercurio conjunción urano y viernes bien bueno necesitamos profesor así que ya sabes bien entonces vamos a trabajar en este mercurio conjunción urano y transformar mis creencias porque digo esto porque cuando estamos trabajando en el axis mercurio perdón geminis sagitario estamos trabajando en el axis de las creencias de la comunicación y si ustedes lo han visto entre podríamos nombrar muchos actores pero por ejemplo joy dispensen louis ajay no donde nos dicen que las creencias crean nuestra realidad o mismo hola cari o mismo el curso de milagros que dice que cambiando mi creencia ahí donde sucede el milagro entonces es una más que una oportunidad para hacer un cambio de creencias y para eso debemos identificarlas y eso tiene muchísimo esta luna llena porque el sol desde sagitario perdón desde geminis está iluminando la luna que está en sagitario entonces siempre que hay una iluminación del inconsciente siempre y esto se da todos los meses y todos los años tenemos una luna llena por lo menos en en sagitario entonces pensemos juntos juntas nosotros pusimos una intención el 23 de noviembre en sagitario queda que fue luna nueva esto es una luna llena así que para los que escribieron las intenciones buenísimos vayan a la agenda qué intenciones habían escrito porque acá estamos viendo algo hoy el resultado de algo que estaba sucediendo por allá por por noviembre del año pasado ahora está bueno ver dónde nos cae ese grado 13 que es donde va a ser la luna llena porque en esos temas igual en el audio signo por signo les voy a hablar estoy haciendo consciente algo entonces por un lado en la zona géminis me está abriendo una oportunidad por eso nosotros en el grupo de estudio que estábamos que hacemos los días dos miércoles al mes va a empezar el 6 de junio estamos viendo cuál es esa oportunidad que se nos abre de acuerdo a nuestra carta en la zona géminis de nuestra carta bien ahora ahí está el sol iluminando la luna del sagitario que te muestra que hay una creencia que te está limitando entonces como un ejercicio que me parece que está bueno hacer es poder identificar dónde sentís que tenés como el rollo o el conflicto hoy o si quieres desde noviembre incluso octubre incluso septiembre del año pasado y ahora te explico por qué y cuál es su creencia con respecto a ese tema a ver un ejemplo estoy no sé teniendo un conflicto a nivel laboral porque no siento que esté cobrando lo que tengo que cobrar entonces bueno ya identifico que mi creencia es que para poder ganar dinero tiene que ser con esfuerzo y con sacrificio entonces ahí no si sobre todo por ejemplo si este axis te está cayendo en la casa del dinero como puede ser por ejemplo para tauro para escorpio puede ser creencias de este tipo entonces no estoy consiguiendo generar los recursos que necesito bueno entonces reviso mis creencias sobre temas de abundancia y de merecimiento y muy probable ahí haya una creencia que te está limitando en el crecimiento o en el generar abundancia autoestima si tenemos que ver en qué casa nos cae igual signo por signo yo se los voy a contar pero si hay una creencia que en este momento va a estar siendo reveladas que claro si yo creo que para generar dinero tengo que trabajar 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 y eso hago porque eso creo si lo creo lo que creo creer de crear de creerlo a crearlo entonces esto es una para mí de las claves de esta luna reconocer esa creencia que me está limitando y llevarme a modificarla generando una nueva creencia podemos empezar a no ser un ritual y quemar la quemar la creencia vieja y una creencia nueva y empezar a actuar en consecuencia con esa creencia entonces si yo por ejemplo tengo la creencia de que ganar dinero tiene que ser con esfuerzo entonces quizás puedo poner ganar dinero haciendo lo que amo disfruto de mi trabajo y soy abundante me merezco un buen salario por ejemplo no entonces o la creencia o la creencia esto de ganar dinero cumpliendo con mi propósito por ejemplo no bien eso por un lado por otro lado que júpiter esté al lado del nodo norte nos dice de que va a aparecer una oportunidad que puede traer abundancia en nuestra vida porque está en tauro porque habla de crecimiento ahora si crecer duele entonces estoy dispuesta a transitar o dispuesto a transitar esa incomodidad que significa crecer el fin de semana tuvimos el retiro con los chicos del segundo año de la formación de las emociones y bueno y están en una instancia donde hay que empezar a compartir la práctica desde este abordaje que es completamente nuevo es algo distinto es algo que todavía personas no entienden cómo es trabajar las emociones desde el cuerpo y cómo es la mirada entonces es como transmitir algo que la gente no conoce no y hablábamos de esto del desafío que se nos presenta y de que hay que enfrentar el nuevo el miedo a lo nuevo a lo desconocido a compartir pero es hermoso porque todos aman esta manera de trabajar en el yoga porque les ha hecho bien pero es el momento ahora de abrirme entonces eso requiere un crecimiento requiere enfrentar la incomodidad de abrirme a lo nuevo de que es algo distinto no bueno entonces qué oportunidad se nos está abriendo y que hay que transitar quizás una situación dolorosa y digo dolorosa también porque tiene que ver con soltar algunas cosas siendo el ejemplo de los chicos que estuvieron en el retiro chicas y chicos por ejemplo de soltar mi diálogo mental de no soy suficiente todavía me falta tengo que ser a ver tenés que seguir aprendiendo obviamente porque uno siempre tiene que siempre va a haber cosas por aprender pero es esto no no hay nada todos los pensamientos que surgen que nos generan ese ese miedo así que eso por otro lado así que vamos a trabajar durante las prácticas nuestro miedo a crecer a expandirnos vamos a trabajar también en el cambio de perspectiva y también tenemos que saber que esta luna está en cuadratura con saturno en piscis bien hablemos de eso saturno a perder antes de hablar de saturno en piscis yo les contaba y les decía que esto venía desde septiembre no porque digamos septiembre más en octubre o sea ver porque martes retrogrado en la zona géminis de nuestra carta así que algo del pasado pudo haber vuelto o algo que tengo trabajando de octubre del 2022 a enero del 2023 que ahora está siendo revisado porque martes retrogrado los grados matemáticos donde está siendo la luna llena entonces no es algo nuevo no es algo que que no sabemos de qué se trata sabemos bien de qué se trata cuando escuchan signo por signo se van a dar cuenta pero hay algo donde en esa fecha yo me replanteé estuve viendo cómo hacerlo y ese viajecito que hizo martes retrogrado lo hizo hasta marzo del 2023 y ahora viene de vuelta a decir como otra vez ese tema sí otra vez pero de alguna manera saturno en piscis que ahora sí es lo que estaba queriendo hablarles ahora te dice bueno y vas a tener que elegir ya está ay no no sé porque capaz que y si bien no es eclipse esta luna llena si nos está invitando porque es Saturno y es el maestro más duro quizás nos está invitando claro gemelis tiene esta cosa de bueno esto o aquello sagitario busca la verdad así que hay una iluminación de una verdad hay que hacerse cargo de algo que me pasa de ser sinceros de poder abrirnos ojo ojo yo siempre digo ojo también con el sincericidio hay cosas que hay hay que hablarla y otras cosas que son íntimas también y a veces se confunden entonces creo que esta cuadratura es maravillosa para esta luna donde nos invita a que seamos protagonistas de nuestra vida y que eso que se nos está revelando eso que se nos está mostrando y que yo me doy cuenta y que ya no me puedo hacer la la pava de no pasa nada no voy bueno sigo haciendo como si nada no voy a poder hacer eso así que es preferible que uno mismo sea cargo a que eso venga de afuera o no por eso el viernes que más cerca de la luna llena le puse el compromiso por saturno con tu verdad por sagitario así que bueno qué decisiones uno siente que tiene que tomar que ya es hora y de como muchas veces no elegir nos deja en un lugar cómodo incómodamente cómodo porque es seguir estando o sea en algo que ya no queremos vieron que sagitario tiene la tendencia a negar no pasa nada bueno sigamos y como no acá no pasa nada vemos siempre lo positivo que sí está bueno ver lo positivo pero ojo con la negación yo soy red luna en sagitario muy luna en sagitario y tengo la tendencia a querer ver todo color de rosa con esta cuadra en saturno que está muy cerquita de mi luna ya veremos que que me trae y con esto no quiero ni sugestionar a nadie para nada al contrario es decir bueno a ver si yo me doy cuenta y de esto les voy a hablar principalmente en los audios signos por signos en que área de nuestra vida saturno nos está diciendo che media pila cuantas las pilas hay que poner un límite porque digamos está saturno en el medio del sol y la luna en cuadratura y saturno te dice hacete cargo hacete responsable y sabes que otra cosa te dice saturno en piscis como sos cerrando temas y digo piscis porque piscis es el signo que cierra el zodíaco pero viste cuando vos te das cuenta que algo no va no fluye no está fluyendo y uno quiere seguir metiendo algo donde no va no entonces bueno es hacernos cargo de por qué es que siento que no fluye porque con esto tampoco estoy diciendo bueno entonces listo hay que cortar todo no gente hay que poder identificar mi creencia que hace que eso no fluya entonces quizás cambiando esa creencia yo puedo modificar algo en mi afuera y no necesariamente algo tiene que terminar pero si hay un entendimiento hay un entender y una cierta claridad en que hay algo que hay que cerrar y hay algo que definir estoy acá o estoy allá no puedo estar en los dos lados al mismo tiempo aunque yo soy la primera que dice no si se puede con todo y a veces no o si podemos con todo a qué costo a qué costo para el cuerpo y a veces nos cuesta relaciones nos cuesta trabajos nos cuesta errores y ojo también con la autoexigencia también es parte equivocarse no entonces háganse cargo de su verdad háganse cargo de sus diálogos internos miren cómo se hablan qué se dicen en qué se auto engañan hablando con una de las chicas también decía no con él no yo no no estoy triste no estoy triste era otra emoción pero no estoy triste y vos te das cuenta que lo que estaba diciendo eso no era pero quién me lo decía lo que ella decía no me lo decía el cuerpo me decía que esa emoción que ella decía que no estaba si estaba contra estaba al final último lo pudo ver pero se trata de esto ¿no? de identificar en los lugares donde nos auto engañamos donde no terminamos de ser sinceros con nosotros como un mecanismo de autodefensa como un mecanismo de protegernos porque no nos gusta sufrir porque no a quién le gusta que duela en el yoga hay uno de los principios que dice que uno de los kleyas o los obstáculos viene de cuando evitamos lo que nos causa dolor y queremos estar solo en lo que nos causa placer y esto no quiere decir que te tenés que flagelar o autocastigar para que pero si crecer duele y hacerte cargo de eso que pasa duele y vos estás evitando transitar ese dolor porque sabes que va a ser difícil pero te ves acá no pasó nada no con un saturno en en piscis vamos a tener que hacernos cargo quizás pasar por ese dolor de crecer como una situación incómoda y de verdad comprometernos y vibrar con satya satya también es uno de los principios yoicos que habla de la verdad así que bueno wow un montón pasando un montón para trabajar así que bueno los espero en las clases de yoga en el grupo por whatsapp o telegram el que quiere todavía hay lugar para el para el retiro es siete son ocho días siete noches donde vamos a trabajar los chakras es para profes o practicantes avanzados obviamente siempre algo de astrología hay porque bueno nada nunca puedo no hablar de astrología así que bueno los espero ahí y todo esto para trabajar nuestra estabilidad a largo plazo así que bueno los espero les mando un abrazo grande que tengan una hermosa semana